El 8 de agosto se recuerda a Santa Bonifacia Rodríguez, la fundadora de la Congregación de las Siervas de San José. La cual fue una dama arriesgada y desafiante, que se esforzó enormemente para poder crear espacios de trabajo y de vida para las mujeres de su tiempo. Esta santa que falleció el año 1905, le otorgó dignidad al papel de las mujeres, rescatando a las jóvenes del peligro de caer en la prostitución y en la mala vida. La novedad que representa Bonifacia Rodríguez para la mujer es ser capaz de crear un espacio para el protagonismo, el empoderamiento, y la dignificación de las damas. Logrando una precisión carismática por el medio del trabajo, y la santificación en la vida diaria. Bonifacia es una mujer prudente, que apreció en lo cotidiano, la invitación de Dios a desafiar el rol de la mujer a lo largo de la historia. Esta virgen de acción, que sin grandes discursos, ni parafernalias, creó un taller en su casa, en donde cobijó a un grupo de muchachas, a las cuales, las invitó a vivir una utopía, para abandonar el papel de dueñas de casa, sirvientas, estimulándolas a ser trabajadoras exitosas, que pudieran desarrollarse en la vida, por medios propios, sin la necesidad de la dependencia en un varón. Esto, constituyó un modelo rupturista en una sociedad tradicionalista, para lo cual de ninguna manera dejarían de ser mujeres cristianas de fe, carismáticas y caritativas con su prójimo. Todos estos avances serían impulsados por esta humilde monjita, la primera sierva de San José, que luego de dar tantos esfuerzos para el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, un proyecto, que tal como la propia santa lo reconoció. Todo mi trabajo, es porque sólo a Dios se le ocurren estas cosas. Esta mujer que soportó también incomprensiones, humillaciones y traiciones por parte de sus propias hijas. Pero ella se mantuvo fiel a su proyecto de vida, hasta el fin de sus días. El 8 de agosto de 1905, cuando la muerte se asoma a su vida, entonces, ella pide que la confiesen y muere serenamente, en silencio y humildad, tal como ella vivió. Bonifacia Rodríguez de Castro. Nace en la ciudad de Salamanca, en el año 1837, en una España agitada políticamente por los vientos del cambio de una era, en momento de las grandes revoluciones políticas, que terminarían por derribar a la mayoría de las casas reales europeas, logrando el surgimiento de las clases populares y burguesas. La pequeña niña, vive en una casa muy modesta que tiene forma de taller, pues sus padres son artesanos. Lo que le significaría, que tan sólo siendo una pequeñita, debe aprender a ganarse el sustento diario, trabajando. Sin embargo, este ambiente de dura labor, en nada le afectan su religiosidad, pues la niña Bonifacia iniciaba sus tareas diarias con la misa matutina, y el rezo del santo rosario. Eran los tiempos en que el fenómeno de la aparición de la Virgen María, en la ciudad francesa de Lourdes, a la pastorcita Bernardita Sauvirus, llevaría por todos los rincones del planeta, al movimiento mariano que proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción. Así es como la joven Bonifacia profundizaría en su espiritualidad mariana, por el resto de sus días, viviendo siempre amparada bajo el mando de la Virgen Santísima. Sin embargo, en el año 1852, tras la muerte de su padre, ella, con quince años de edad, comienza a trabajar en el oficio que se transformaría en un segundo apellido para esta santa, el de la cordonera. En 1866, junto a su madre, establece en la ciudad de Salamanca el primer taller de su propiedad. Atraídas por su testimonio de vida, comienzan a frecuentar su casa un grupo de jovencitas de escasos recursos, que vagabundeaban por las calles, en grave riesgo social. Este pequeño taller, será un lugar de encuentro para otras jóvenes, inquietas como ella. En ese reducido lugar, todas, descubrirán a través de la amistad y el acompañamiento de esta líder natural del grupo, su respuesta a un mundo que se transformaba a causa de la revolución industrial. Lo que significará que este grupo de jovencitas, tomará diferentes rumbos. Unas muchachas parten a vivir a otros lugares, otras se harán siervas de San José, pero todas replican la experiencia del taller con otras mujeres, unas entre máquinas y telares, otras en medio de la oración y la contemplación. Lo que les permitirá ganarse la vida con honradez, rompiendo el círculo de la pobreza, la humillación, la mala vida, y el sometimiento en el que vivían las mujeres de ese tiempo. Todas, sin importar su procedencia y su vida anterior, gracias a Bonifacia, llegarán a considerarse como iguales, dignas, y hermanas en la vida cristiana. Esta agrupación se reencaminaría hacia una comunidad religiosa, en el año 1868, cuando llega a Salamanca el obispo Joaquín Liuch, imbuido de los nuevos planteamientos que proponen los filósofos sociales. Al conocer a Bonifacia de 31 años de edad, la alienta a seguir con su proyecto de vida comunitaria femenina. En respuesta a este llamado, en 1870, Bonifacia lo elige como director espiritual. Ella le confiesa su deseo de consagrarse al Señor, y como esta santa, había armado su taller, pensando en la Sagrada Familia de Nazaret, el obispo le propone fundar las siervas de San José, con el fin de recoger a las niñas huérfanas y abandonadas, para que no se pierdan, e instruirlas en la religión y en las santas costumbres, para convertirlas en modelos de vida en la sociedad. Este nuevo proyecto invita a vivir la propia santificación por medio de la oración y el trabajo, y fomenta los principios cristianos. La fundación se realiza formalmente, en 1874 en el propio taller de Bonifacia. En esa oportunidad, la santa proclama que las hermanas de San José, deben anunciar a los pobres la buena nueva, pero esta vez en lenguaje inclusivo, especialmente hacia las damas de escasos recursos, que viven humilladas y sometidas, sólo por el hecho de haber nacido mujeres. Así es como Bonifacia Rodríguez, durante treinta años trabajó incansablemente en la expansión de su congregación, predicando la palabra entre las mujeres, mientras realizaban multiplicidad de tareas, demostrando imaginación y generosidad. En esos años, Bonifacia recibió la dirección espiritual del padre Butiña, con quien organizan este proyecto de vida en un momento de crisis, en la sociedad española de finales del siglo XIX. En un mundo laboral, donde la explotación y abuso a las mujeres, es permanente, sin protección, sometidas a cargas horarias inauditas, y a constantes acosos sexuales. Bonifacia y el padre Butiña, ofrecen un lugar cálido, en donde las jovencitas no tendrán que dejar su realidad social, ni su trabajo. En una época en que las diferencias sociales son marcadas, y que afectan incluso a la vida religiosa. En su interior las hermanas se dividen en quienes pueden aportar una dote y, por tanto, tener privilegios, y las que viven al margen por no tener recursos. Pero las siervas de San José, esta nueva congregación, en fidelidad a los tiempos, proponen a las mujeres una vida distinta, no necesitan ni dote, ni dinero para ser religiosas, sólo deben querer vivir de su propio trabajo, por ello vestirán de forma sencilla, sin hábito, sólo con una medalla, que las diferenciará de las demás mujeres, sólo en lo externo. Porque tal como Bonifacia lo dice, internamente son todas iguales, las mismas responsabilidades, mismos deberes, compartiendo un fondo común, y entre todas, sostendrán a las que económicamente no puedan aportar. En una sociedad donde los cambios de rol de la mujer eran cada vez más fuertes, Bonifacia lo intuye, lo descubre desde la perspectiva cristiana. Comprende que la mujer puede levantarse y transformar el mundo, tiene palabra propia, puede enfrentar nuevos desafíos, nuevos trabajos, nuevas tareas. Preparando a las mujeres para una vida laboral cruda y difícil. Así es como Bonifacia vive una vida de entrega a los demás, como un aprendizaje no exento de dolor. Sabe aprender a compartir con otras, a enseñar lo que sabe, deja partir a quienes buscan nuevos rumbos, respeta, espera y no queda defraudada. El dolor, más que aplastarla, la hace sabia como a las mujeres bíblicas en quienes ella se basaba para este modelo de vida. María Magdalena, María y Marta de Betania. Y tantas otras santas de la Iglesia primitiva, que fueron rupturistas para su tiempo, tal como una Cecilia, Viviana, Inés, Lucía, Catalina, Margarita. Todas transgresoras, en nombre de Cristo. Pues ellas nunca perdieron la fe y la esperanza. Por ello, Bonifacia, aún sabiendo que para hacer crecer su comunidad, debe dejar Salamanca, no dudando un minuto en partir a continuar su sueño en Zamora, pero sin ataduras. Aprende que este proyecto es de Dios y ella, sólo su instrumento. En la nueva ciudad, ella no se deja dominar. Su rebeldía transgresora crea autonomía y dignidad en la mujer, pero también otorga fuerza y perseverancia. Bonifacia comprende de inmediato lo que Dios anunciaba en el taller, una respuesta a las chicas sin futuro, tratadas laboralmente de forma indigna, realizando tareas precarias y desvalorizadas. Por ello, las jóvenes que ingresan al taller, podrán elegir, el ser siervas de San José, o madres de familia, o simplemente mujeres solteras, no importa, ellas son incluidas sin cuestionar ni su pasado, ni su procedencia, ni su credo religioso, ni sus decisiones personales. Lo impactante de Bonifacia, es que ella aceptó en su taller a mujeres de una cuestionable reputación, lo que le atrajo muchos aprietos, pero ella respondía. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Y tal como lo hizo nuestra madre, María en Nazaret, acogiendo a todos los que llegaban a su casa, yo no soy nadie para cerrarle las puertas a una hermana en Cristo Jesús. El único requisito para ingresar al taller de las hijas de San José, era el ser mujeres necesitadas, que, al igual que la propia directora, Bonifacia Rodríguez, deberán ganarse el sustento diario, por medio del trabajo honrado. En su taller, entre cordones, hilos, cansancio, con oración de voces femeninas, ella las encaminará en la oración, y la humildad. Eran mujeres que anhelaban la necesidad de ser partícipes de la sociedad, logrando relaciones laborales justas, igualitarias, enfrentando tal como a un desafío, la violencia ejercida contra la mujer, el clamor por la igualdad salarial, por las tareas compartidas, por la visibilidad en el lenguaje, en responsabilidades, en distribución del poder. Bonifacia, la cordonera, reconoce en cada persona que llega a su casa a alguien que busca una cuerda que pueda dar sus sueños de dignidad, la esperanza de abrazar una vida digna que pueda dar sentido al quehacer diario. Cada vez que la madre Rodríguez monta un taller, lo hace como el primero, el de su casa, dedicado a la cordonería y pasamanería. Primero funda la primera casa de las siervas de San José en Salamanca, después el de calle de la reina en Zamora, así es como Bonifacia articula las condiciones propicias que ven nacer en los finales del siglo XIX, a un colectivo femenino. Porque este proyecto brota de su corazón, así como pronto organizará la Asociación Laica de la Inmaculada y San José. Con ellas mantendrá una relación de años, las incluye en sus espacios, les abre la casa para compartir la vida y la oración, se atreve a transgredir patrones culturales y religiosos, en una época en que las mujeres sólo podían ser, madres, esposas, cocineras y amas de casa. Pero no se aceptaba que fueran transgresoras ni desafiantes ante la sociedad. Bonifacia creó un espacio de encuentro para las amigas, un lugar para conversar sobre la oración y la promoción laboral de las mujeres. Los talleres de las hermanas de San José, son novedad en cualquier lugar donde fueron fundados, son un salvataje para las jóvenes de condición modesta. Bonifacia, a viva voz, dicta en las constituciones de las siervas de San José. Que deben enseñar que nuestro Señor, es un Dios cercano. Cada taller, aparte de ser un punto de encuentro y un refugio para las mujeres pobres. Tal como si fuese la casa de José y María, en Nazaret, en donde toda acción debe ponerse bajo la protección de las manos amorosas de un Dios cercano y siempre incondicional, un Dios que también nos sale al encuentro en los ojos y sonrisa de una mujer trabajadora. Que nos desafía como hijas de él que somos, nos obliga a responder, a ser audaces, a vivir desde los lenguajes del alma, donde sólo Dios habita y donde podemos ser valientes. Pero este trabajo apostólico tan transgresor a su tiempo, le había fraguado a Bonifacia Rodríguez, enemigos tanto en la Iglesia, como en el mundo laico. En 1875, el director espiritual de esta santa, el padre Francisco Butindia es desterrado de España con sus compañeros jesuitas, y luego el protector de Bonifacia, el obispo Liuch, es trasladado como obispo a Barcelona. Así, es como Bonifacia se ve sola al frente del Instituto a tan sólo un año de su fundación. Los nuevos directores de la comunidad, nombrados por el nuevo obispo, entre los sacerdotes seculares, siembran imprudentemente la desunión entre las hermanas, algunas de las cuales, apoyadas por ellos, comienzan a oponerse al taller como forma de vida y a la acogida de la mujer trabajadora en él. Bonifacia Rodríguez, fundadora, que encarnaba con perfección el proyecto que había dado origen a las siervas de San José, no consiente cambio alguno en el carisma definido según las constituciones, que ella misma había redactado junto al padre Butindia. El nuevo director de la congregación, aprovechando largo viaje de Bonifacia, para fundar en Girona en el año 1882, al mismo tiempo, de ir a restablecer la unión con otras casas de siervas de San José, que habían sido fundadas en Cataluña. Es el tiempo propicio, para que el nuevo obispo, junto a los nuevos directores, promuevan y organicen junto a varias religiosas descontentas, la destitución de Bonifacia, como madre generala del Instituto. Le seguirán, humillaciones, rechazos, desprecios y calumnias, que recaen sobre ella para hacerla salir de Salamanca. Todos esperaban que ella respondiera, acudiendo a su amigo, el obispo de Barcelona, o incluso al mismo Papa. Pero sus enemigos quedan felices, cuando la única respuesta de Bonifacia es el silencio, la humildad, la aceptación y el perdón. Sin una palabra de reivindicación o protesta, deja que se impriman en ella los rasgos de Jesús, silenciosa ante quienes la acusaban, inventando malversaciones, malas administraciones, y mala gestión, para socavar su buen nombre. Como solución al conflicto, Bonifacia propone al nuevo obispo de Salamanca, Narciso Martínez, la fundación de una nueva comunidad en Zamora. Lo que también fue aceptada por el obispo de esa comarca, Bonifacia sale acompañada de su anciana madre, camino de esta ciudad a mediados del año 1883, llevando en su corazón el taller de Nazaret, su tesoro. Y en Zamora le da vida con toda fidelidad, mientras en Salamanca comienzan las rectificaciones a su proyecto fundacional incomprendido. Bonifacia, la cordonera, en su nuevo taller de Zamora, codo a codo con otras mujeres trabajadoras, niñas, jóvenes y adultas, teje la dignidad de la mujer pobre, sin trabajo, preservándola del peligro de perderse. Teje la santificación por medio del trabajo diario, hermanándolo con la oración al estilo de Nazaret, diciéndole a todas sus hijas, en cada recreo posible, meditemos las palabras de nuestro Señor, así, la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo será una excusa para quitarlas del recogimiento en la oración. Ella continúa tal como siempre, tejiendo relaciones humanas de igualdad, fraternidad y respeto en el trabajo, sanjando diferencias, diciendo. Debemos ser todas para todas, siguiendo a Jesús. Pronto, sufrirá la gran traición, de que sus hijas de la casa madre de Salamanca se desentienden y desconocen totalmente a Bonifacia como madre general a del instituto, y la aíslan en la fundación de Zamora, dejándola sola y marginada. El siguiente paso es que las hijas de San José, en Salamanca, bajo la guía de los superiores eclesiásticos, llevan a cabo modificaciones en las constituciones redactadas originalmente por Bonifacia y el padre Butindia, para poder así, cambiar los fines del instituto. Finalmente en el año 1901, el Papa León XIII, concede la aprobación pontificia a las siervas de San José, solicitada por la casa madre, quedando excluida la casa de Zamora. Es el momento cumbre de la humillación y despojo de Bonifacia, porque significaría que tanto ella, la madre fundadora, como sus hijas instruidas en Zamora, no serían consideradas hijas de San José. Cuando no recibe contestación por parte del obispo de Salamanca, se pone en camino hacia esa ciudad, para hablar personalmente con aquellas hermanas de la casa central. Pero al llegar a la casa de Santa Teresa, no la dejan ingresar, diciéndole. Tenemos órdenes de no recibirla, por lo que Bonifacia, regresa a Zamora, con el corazón partido de dolor. Solo se desahoga mansamente con estas palabras, no volveré a la tierra que me vio nacer ni a esta querida casa de Santa Teresa. Y de nuevo el silencio sella sus labios, de modo que la comunidad de Zamora sólo después de su muerte se enterará de la humillación sufrida por su madre. Pero el espíritu de humildad de la madre Rodríguez, evita que este nuevo rechazo la separe de sus hijas de Salamanca y, llena de confianza en Dios, comienza a decir a las hermanas de Zamora, cuando yo muera, la unidad de nuestra congregación regresará. Y retorna a su trabajo habitual, hasta que la enfermedad amella su ya deteriorada salud. Pero ella mantiene su espíritu de confianza, esperanzada en el futuro de su congregación. Y rodeada del cariño de su comunidad y de la gente de Zamora, que para entonces ya la veneraban como a una santa en vida, pide que la confiesen, y pasa sus últimos días, serenamente, en silencio, tal como ella vivió. Falleciendo en Santa Paz, a los sesenta y ocho años de edad, en esta ciudad de Zamora, el día 8 de agosto del año 1905. Tal como ella, lo anunció en sus últimos días de vida, la casa de Zamora, es reincorporada al resto de la congregación, dos años más tarde de su muerte. Ese mismo año de 1907, Bonifacia Rodríguez de Castro, es reconocida como la madre fundadora original, que ha dejado a la congregación de las hijas de San José, como herencia para toda la Iglesia. Ella, que intentó en todo momento, ser un testimonio del fiel seguimiento, a Jesús en el misterio de su vida oculta de trabajo y pobreza en Nazaret junto a la Santa Familia. Se esforzó por seguir una vida transparentemente evangélica, y un camino de espiritualidad, centrado en la santificación del trabajo, hermanado con la oración en las sencilles de la vida cotidiana.